Vamos a charlar un ratito con el Ministro de Salud de la Provincia de Río Negro, Fabián Esgaib. Buenas noches Esgaib, ¿cómo le va? ¿Qué tal Esgaib? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, primero las novedades en relación a la reunión del Consejo Federal de Salud, este consejo que está conformado por los Ministros de Salud de todas las provincias de nuestro país. Sí, el día lunes tuvimos una reunión virtual. La verdad que la estamos teniendo bastante seguido, tanto presencial como virtual. Y en este caso se trató la vacunación de los menores de 3 a 11 años, ya con la habilitación del ANMAT para poder hacerlo. Bueno, sí. No, le quería consultar, Ministro, en relación a esto. Bueno, se llevó un amplio debate el tema de la vacunación de los niños, obviamente que son una franja etaria muy débil todavía en desarrollo, trabajando obviamente desde el punto de vista de la inmunidad para fortalecerse. ¿Cuáles fueron al menos los puntos de esos debates que se armaron con los Ministros de otros puntos del país? No, como usted decía, y siguiendo las palabras de la licenciada González, la verdad que son los que menos se enferman, pero son el principal vector de la transmisión de la enfermedad. Y en base a eso, y para tener la mayor cantidad de la población inmunizada, fue que se avanzó hace varios días. Nosotros como Consejo Federal de Salud le pedimos al ANMAT que agilice la autorización que salió a los poquitos días. Pero la verdad que se cruzó como en varios momentos de la pandemia, se cruzó la política y las distintas miradas en un tema de vacunar o no a los menores. Y hasta que el día lunes no hubo reunión del Ministerio de Salud de Nación, sus autoridades con la Sociedad Argentina de Pediatría, recién ahí, con el aval de la Sociedad Argentina de Pediatría, se acallaron las voces, la mayoría de las voces disonantes. Que por supuesto sigue siendo optativo, no es obligatoria la vacunación tampoco de los niños, pero bueno, hasta que no surgió el aval de la Sociedad Argentina de Pediatría, con todos los antecedentes, como tenía ANMAT y demás, no se empezó a mirar la cosa de otra manera. ¿Cuáles eran las principales dudas o consultas que canalizaba la Sociedad Argentina de Pediatría? No, es decir, los efectos que tendrían en los niños una vacuna. Recordemos que se dio exactamente lo mismo antes de empezar la campaña de vacunación con los adultos y demás, es decir, qué efectos tendrían, nocivos por supuesto, una vacuna inactivada como la Sinopharm, que ya China y varios países, China ya vacunó más de 150 millones de niños con esta vacuna y no hubo problemas. Así como tampoco tuvimos graves problemas con la vacunación en el país en los 10 meses que ya llevamos vacunando. En relación a esto, Ministro, ¿por lo menos se baraja la posibilidad de agregar más vacunas al esquema? Digo, vacunas de otros laboratorios, ¿se va a trabajar por lo menos o hasta el momento solamente con la Sinopharm? Sí, hasta ahora se ha autorizado para este rango etario solo la Sinopharm. Ministro, se hablaba de las escuelas como parte de la campaña de vacunación. ¿Está pensado para la provincia de Río Negro también salir del vacunatorio y comenzar a recorrer las instituciones? Sí, hoy mantuvimos una reunión con las autoridades de educación y después un Zoom con todos los directores y de acuerdo a la estrategia que trase cada uno de los hospitales en cada una de las ciudades y con los referentes de educación porque acá vamos a necesitar de la ayuda de todos los referentes de educación porque además de ser complejos porque son niños que sí o sí deben estar acompañados por sus papás o por alguna persona, lo vamos a hacer. Si no es lo mismo poner una vacuna con una aguja, no es gruesa, ustedes ya lo han visto, en un mayor que en un nene, entonces vamos a tener que tener, ya lo vimos en los menores con discapacidad, que hubo que tenerles una paciencia especial, por supuesto, y no fue la misma velocidad que una vacunación en un adulto, es lo mismo que vamos a tener que tener ahora en este rango. Además, después de la vacunación seguramente los niños se van a retirar a su casa, entonces es una, creo que es la parte más compleja de lo que nos ha tocado, porque acá los vamos a tener que citar o en la escuela o en el vacunatorio al papá con su niño, acompañado por algún docente, es decir, va a ser una coordinación compleja, que la verdad que hasta ahora lo hemos venido haciendo muy bien, con el rango etario y la complejidad de los niños y su comportamiento va a ser que sea mucho más lento, mucha paciencia, pero bueno, ya están todos los equipos con los que hoy trabajamos, ya saben que deben coordinar con las escuelas y en cualquiera de los dos ámbitos, o en los vacunatorios que tenemos COVID o en las escuelas, vamos a hacer esta vacunación. Con un agregado importante, sí o sí lo vamos a poner en conjunto con la vacunación del Plan Nacional de Vacunas. En el país se ha dado una baja muy importante en el porcentaje de vacunación de las 19 vacunas que tiene el Plan Nacional, entonces esto también se decidió en el COFESA hacerlos a la par. Ah, digamos, si le falta alguna vacuna se la ponen en el momento, digamos, sería así. Sí, se autorizó la coadministración, en el momento se puede poner la sinofar de COVID y la que le falten. Claro, claramente. Ministro, hablaba usted hace algunos minutos de un trabajo entre las escuelas, los padres, el propio gobierno, el ministerio, un trabajo interinstitucional prácticamente. En relación a esto, ¿se va a coordinar una fecha de inicio de inscripción? ¿Se van a poder anotar? ¿Los van a convocar a través de los establecimientos educativos a los niños y a los padres? Sí, no, vamos a hacer una inscripción en la página Vacunate Río Negro, como el resto de los rangos etarios que hicimos. Tenía hoy la agencia INNOVA, ya nos pusimos de acuerdo porque además de la persona que se va a vacunar debe figurar el papá o la persona que está a cargo de ese menor. Entonces hay que hacer una modificación en la página, yo calculo que lo vamos a anunciar, pero creo que a partir de mañana ya va a estar listo. Va a haber una inscripción en esta página y a nivel nacional se decidió que a partir del martes 12 va a haber un lanzamiento en todo el país de este segmento etario de la vacunación en todo el país. Que por supuesto se va a adecuar de acuerdo a la ciudad, que como ustedes ya lo saben, cada ciudad maneja el vacunatorio de acuerdo a su necesidad y cómo lo tiene diagramado, en este caso va a ser igual, pero a partir del 12 ya va, y la preinscripción por supuesto, a partir del 12 ya vamos a poder empezar a vacunar este segmento. Perfecto, ministro, ha sido usted muy claro, muy amable por atendernos. Al contrario, buenas noches. Buenas noches.